Tili, tila, oye lo sonar, Tili, tila, R15 mil escobar Tili, tila, oye lo sonar, Tili, tila, R15 mil escobar Tili, tila, oye lo sonar, Tili, tila, R15 mil escobar Tili, tila, oye lo sonar, Tili, tila, R15 mil escobar Tili, tila, oye lo sonar, Tili, tila, R15 mil escobar Chilipila, el requinto de las cosas Oye mira, oye mira, voy a llamar Oye guay Chilipila, voy a sonar Chilipila, el requinto de las cosas Oye, 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 oye mi hijo Cuando me voy a bozar Cuando los requinto de las cosas Cuando me voy a dejar Chilín, chila, voy a sonar Chilín, chila, para que te vayas con más Chilín, chila, voy a sonar Chilín, chila, voy a sonar Chilín, chila, para que te vayas con más Chilín, chila, para que te vayas con más Y el recrito me da, el recrito me da toda Oye vida, oye la reto Tiling, tila, oye la zona Tiling, tila, el recrito me da toda Y hoy la vida, oye cachete, que tú me ha mejor banda Tiling, tila, oye la zona Tiling, tila, el recrito me da toda Y 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 el recrito me da toda Tiling, tila, oye la zona Tiling, tila, el recrito me da toda Y el recrito me da toda Y el recrito me da toda Tiling, tila, oye la zona Tiling, tila, oye la zona Voy a sonar, Filipina, el equipo en Milanková Filipina, voy a sonar, Filipina, el equipo en Milanková El equipo en Milanková Milanková El equipo en 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 Milanková ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!